Si alguna vez el Custom Recovery te ha dado este error, no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar cómo solucionarlo de una manera muy fácil. Este error es bastante típico en algunas versiones de Android y lo que tenemos que hacer es ir al ordenador y descomprimir la imagen que nos hemos descargado. A continuación hemos de editar un archivo en concreto y para poder hacer esto te recomiendo que te descargues la herramienta gratuita Notepad++ con la que podremos modificar y editar este archivo. Pues nos vamos a la carpeta descomprimida y nos metemos dentro de la carpeta meta-inf, luego en com, luego en google, luego en android y le damos a clic derecho editar con Notepad++ en el archivo update script. Una vez abierto el fichero, se trata de borrar las líneas de código que empiezan por la palabra assert hasta el punto y coma, así que seleccionamos todas estas líneas y las suprimimos. Normalmente estas líneas de código suelen estar al principio de todo, pues una vez borrado todo esto guardamos el fichero. Nos vamos a la carpeta principal donde habíamos descomprimido la imagen de android, seleccionamos todos los ficheros, añadimos fichero para comprimir, seleccionamos el formato .zip y de esta manera creamos una nueva imagen de android que nos dará problemas con el custom recovery. Pues volvemos a nuestro terminal y como vemos a la hora de instalar esta nueva versión no da ningún tipo de problema y podremos instalar la versión de android que queramos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale a un super like a este vídeo, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales para no perderte contenido exclusivo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!